Minneapolis, Estados Unidos, el entrenador de la línea ofensiva de los Vikings y ex-entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Tony Esparano, murió este domingo inesperadamente a la edad de 56 años, informó la dirección del equipo de Minnesota desde la NFL. Con profundo pesar, los Vikings de Minnesota informan que el entrenador de la línea ofensiva, Tony Esparano, falleció inesperadamente esta mañana, dijo un comunicado emitido en nombre de los dueños del equipo, Mark y Ziggy Wilf, sin mencionar la causa de la muerte. El gerente general de los vikingos, Rick Spielman, agregó, no tengo palabras para describir el fallecimiento repentino de Tony. A Tony le encantaba el fútbol y sus jugadores, dijo Spielman. Spielman añadió, más importante aún, era un hombre de fe que amaba a su familia, mi corazón está con los Esparano hoy. Como organización, los apoyaremos de cualquier forma que podamos. Esparano iba a comenzar a su tercera temporada como entrenador de la línea ofensiva de los Vikings bajo la dirección de Mike Simer. Su carrera de dos décadas como entrenador de la NFL comenzó en 1999, cuando fue contratado para el staff técnico de la franquicia de los Browns de Cleveland. Después de varios puestos de entrenador asistente con varios equipos de la NFL, los Dolphins convirtieron a Esparano en su entrenador en jefe en el 2008, tras una temporada con balance de 1 a 15. Gio a Miami a una marca de 11 a 5 y un primer puesto en la división este de la conferencia americana en 2008, convirtiéndose en el primer entrenador en la historia de la NFL. Liderará un equipo a la postemporada después de una campaña con una sola victoria. Esparano también se desempeñó como entrenador interino de los Oakland Riders en 2014, luego de que el equipo despidiera a Dennis Allen. ESPN informó que la esposa de Esparano, Janet, lo encontró inconsciente en la cocina familiar el domingo por la mañana. El jueves, ESPN dijo que Esparano fue al hospital para hacerse exámenes después de quejarse de dolores en el pecho, devastado al escuchar las noticias sobre lo que le pasó al entrenador Esparano, dijo en Twitter el nuevo mariscal de campo de los vikingos Kirk Cushing's. Orando por su familia en este momento difícil, añadió, en esta nota, Tony Esparano fallece vikings de Minnesota NFL luto. ¡Suscríbete al canal!